bienvenidos amigos al debut de los match day en el canal y bueno tenemos ahí el equipo con la delantera fernando torres y messi y bruno fernández de extremo y bueno como ven ahí teníamos 364 puntos tenemos anacata que si cantea préstamo piqué bueno la defensa es lo más flojo tal vez y mandando al arquero que nos tocó por suerte nos estaría faltando el lateral derecho izquierdo tenemos a roberto carlos pero en este caso como es más de ahí salía con flecha roja así que no lo estaba usando y bueno empezamos el partido un rival que tenía rumenic nabry sala realmente buen equipo creo que mejor que el mío con divala tiago silva empezaba buscando por izquierda la cata manejando messi que intentaba que si en segunda oportunidad y salía muy al medio o que si bueno según el relator messi messi que arranca messi la diagonal la diagonal no le sale nadie paja lo bruno fernández para el gol no el error de bruno fernández que la tira fuera realmente me quería morir ahí empezamos bien centro y pensé que la tenía piqué para despejar y mandando al córner una atajada muy buena del arquero centro pasado se iba a ir toco cuadrado para que salga piqué pero piqué se queda le pega en la cabeza rebote y otra vez mandanda tirándola bueno tratando de tirando la retirarla al córner nos salvamos ahí roberto carlos para di bala di bala para nabry nabry en zona de gatillo y otra vez mandanda salvando las papas salíamos con la cata la cata para bruno bruno que piensa un poquito abre con canté canté buen pase para messi messi se la roba a roberto carlos a messi va a messi va a messi va a messi el arquero teníamos pase ahí realmente pero estaba jugando también messi que quería que haga su gol el niño torres que se da vuelta para messi ahora sí messi y el arquero otra vez estamos haciendo todos los disparos con el r2 con messi y el arquero que se estaba luciendo bruno fernández pase de profundidad se termina el primer tiempo se va el niño y otra vez el arquero un atajador realmente y se iba a terminar 0 a 0 el primer tiempo segundo tiempo córner messi que toca atrás un poco incómodo una cata la cata para canté canté bomba perdón y ahora si ese era el final del primer tiempo nueve tiros contra tres más posición más pases pero seguíamos 0 a 0 el niño torres para bruno 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 que la coloca y el primer gol primer gol de más de primer gol en pez 21 online estuve jugando algunos versus com la cata para bruno bruno que la deja pasar muy bien ahí mira levanta la pelota para niño el niño para el segundo se lo perdía el niño torres centro de messi y el arquero que la encontraba y vamos a terminar el partido 60 la posesión 106 pases 16 tiros al arco y subíamos 72 puntos de una bueno segundo partido barcelona contra barcelona también el mismo equipo jugamos nosotros recupera messi messi el centro cabezazo de bruno del arquero otra vez messi messi que acelera messi que acelera pase al medio ahora le queda canté canté bomba y el arquero saca que no podía con nabry saca que es medio centro defensivo está jugando de lateral porque no tengo lateral una cata una cata para canté canté para el niño el niño que gira no lo pueden agarrar gira el niño bomba de líneos y le rompe la red golazo del niño torres primer gol con la 12 el niño torres después vamos a cambiarle los números bueno uno a cero ya acá para nabry nabry a colocar y manda anda la tira al córner messi que la pide larga va a messi con el desborde centro el niño que se pasa a bruno que mete el pie y el arquero casi una cara en bola y messi atento recupera para el niño torres el niño torres para bruno 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 y el segundo segundo gol del barça y dos goles de bruno manda anda otra vez atajando el rival que se iba para arriba berkham berkham para si soko si soko manda anda en la salida bien ahí y ganamos 2 a 0 también con más posición más pases la figura el niño torres y nos íbamos a 490 puntos en estos más de ellos a jugar un partido más contra el pc con rival de sterling messi rumenig vidal reyjar sergi roberto pinole mandanda los dos mandanda en el arco y el pcg que empezaba atacando centro rumenig y mandanda que le encontró justo rumenigge sterling rapidísimo mi central plata que es pasa de largo messi y mandanda otra vez excelente el arquero no queríamos problemas ahí cante para bruno bruno para murro murro para la catana catala filtra para torres torres que se acomoda el arquero de queda messi 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 centro atrás nacata palo nacata y el defensor que la sacaba en la línea el niño torres para messi messi devuelve para el niño 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 un poco sin ángulo pero igual se las arregla para complicar al arquero me queda messi messi para que si castigue que si hay otra vez el arquero partido con bastantes llegadas arturo vial el rebote acá me equivoco pase muy corto ahí salí mandanda sale con el pie el arquero no fue pase atrás fue un rebote y el juego interpretó que mandanda no podía agarrar la pelota con las manos y salió con los pies pero bueno messi messi para el niño niño que la deja para la zurda y peor en el costadito del palo seis tiros 63 de posición e íbamos perdiendo el niño torres que no la pudo aguantar ahí murro murro para girar recupera murro bruno fernández para la catana cata para cante cante le filtra el pase a torres y torres no perdona uno iguales el niño torres vuelve a marcar y cante con un pase realmente a los xavi más o menos lindo gol del niño se le fue un poco largo el control ahí canté justo con el timing y uno a uno bueno un blooper ahí en la salida le pegan el taco que si es que presiona saca sale pinola pinola con raijar raijar que pierde con messi y va messi messi para bruno un poco largo el pase un poco abierto pero bruno frena y lo espera messi messi en el área no perdona messi primer gol de la pulga messi y con inmoven de 97 con con la equipación del barcelona piqué ahí que no sé qué quiere hacer en vez de robar la pelota quiere aguantar al jugador casi no se empatan el niño niño para cante cante le queda el niño castiga despacito salió el tirito va ya acá centro de saca para messi le queda cante castiga cante cerquita del primer palo ahí va messi messi que ve la diagonal hacia el medio no le sale nadie y seguía apenas arriba 65% de posición 128 pases fernando torres la figura con siete y medio al igual que messi y bueno torres que llegaba a nivel 2 bueno amigos este fue el resumen de los tres primeros partidos de más del día de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus like y también activar las notificaciones y nos vemos muy pronto hasta luego no